Hola, hola mi gente, aquí en YouTube, ustedes nunca me han visto con los pelos parados, usualmente en TikTok me conocen por la que no me peino, pero aquí nunca lo hago. Ustedes se recuerdan del video, que lo voy a dejar abajo en la descripción, que me corté el kinky. Bueno, así se ve ahora. He decidido estirármelo para ver cuán disparate tengo en el pelo. Y para eso me compré lo que es el hair dryer, volumizer, whatever, de Revlon, el cepillo ese famosísimo que está por ahí. Miren, lo conseguí a $28, costaba $34.99, lo compré a $28, ya que este estilito es el de Navidad, por eso lo tenían así en especial. Me compré este spray, ya que mi cuñada me estiraba el pelo y me lo hacía bien lindo con este spray. So, lo compré, este spray lo compré en Sally's. Me encanta porque es para dry hair y mi pelo está, como pueden ver, sumamente. Ay, Dios mío. Dañado. Y dry. Vamos a lavarlo. Yo me voy a hacer el pelo en esta área de la cocina porque el aire acondicionado está aquí y no me pienso morir de la calor en el baño. No. Así es que se ve, ¿eh? Está bien chulo, el color está bien, bien chulo. Este en específico no se saca. Esto es usualmente, he visto videos que esto se saca y es como el blow well como tal, pero esta es la versión. Voy a leer este manual, ya que usualmente estos cepillos se prenden en fuego. Me han dicho que se prenden en fuego porque la gente no lo limpia y por eso es que se prenden en fuego. Pero he visto otros videos que comprándolo prenden en fuego. So, a leerlo primero. Una de las razones por las que se daña este producto es por la forma que lo guardan. Enrollar así el calgador no es buena idea y tampoco jalar eso así. So, eso es una de las formas por las cuales se daña y por eso el corto circuito. Así que se dice, por eso el fuego. Mucho cuidado. Las veces que he visto los videos, las muchachas dicen que se espere hasta de un 70-80% de que el pelo esté seco. So, básicamente casi casi seco. Y mi pelo en sí es bien dry. Se seca la almilla. So, ahora acabé de salir y mira, se ve seco ya. So, ya mismo, entonces nos echamos el spray y empezamos a pasarnos la cosa esa. Me acabo de echar el spray y huele brutal. Vamos a pasarnos el cepillito para que todo el spray que me eché se mezcle. That makes sense. Ok, tiene cool, low y high. Yo gusta el high. Pues así me quedó. Queda bien seco, de verdad. Queda bien nice. Acuérdense de ponerse el bloqueador del caliente. Tiene mucho volumen porque, pues, obvio, tengo muchos layers. Este, para mí está muy bien. Ahora lo que estoy esperando es que mi amiga venga para pasarme la plancha para que me quede un poquito más lo que es derechito y no verme tan señora. Pero me gusta. Para hacérmelo y no tener que peinarme tanto. Está buenísimo. Y está bien largo. Yo pensaba que estaba cortito, pero está bastante larguito. Bueno, este fue el coso este. Abajo voy a dejar a la muchacha a la cual yo vi que estaba usándolo. Porque grabarme y pasarme esa cosa como que no era lo mismo. Este, fue bien rápido. Quema. Uf. Bien caliente. Pero si tú tienes el pelo rizo como yo y grueso, tienes que usar el high. Si tienes el pelo más finidito y menos pelo, te gusta el volumen low. Y así no te quemas tanto como me quemé yo. El proceso fue bien rápido. Mucho más rápido que la plancha. Mucho más rápido que un blower. De verdad que fue bien, bien rápido. So, yo lo recomiendo.